Buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra oración diaria, ya hoy sábado santo, en vísperas de la Pascua y ya celebrando la Vigilidad Pascual Entonces pues bueno, les quiero invitar a que hagamos esta oración con mucho amor, con mucho fervor, sobre todo pues sabiendo y conociendo cuanto ha hecho el Señor por nosotros Tal vez incomprensible, tal vez cada vez nos enseña más sobre su amor y pues que no podemos entender ni comprender todo, ¿no? Pero nos ha mostrado su amor y ha hecho por nosotros más de lo necesario Realmente, Él no tenía por qué salvarnos y aún así pues nos redimió Entonces, pues pidámosle esta noche perdón por todas las faltas, por todos los actos de desamor y cuando no le hemos pagado con amor Cuanto Él nos ha amado a nosotros Y bueno, entonces pues, alejemos todas las distracciones, las mujeres con la mantilla y pues vamos a empezar Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor nuestro, en unión con nuestros santos ángeles de la Guardia Te adoramos, te alabamos, te damos gloria Señor, te damos gracias Por cada llaga, por cada gota de sangre, por cada latigazo, por cada blasfemia, por cada dolor Señor que sufriste para redimirnos Queremos Señor pedirte en esta noche perdón Por todas las faltas que contra Ti hemos cometido Cuando hemos actuado con la ley del mínimo esfuerzo Por las veces en que tal vez Nos hemos enfocado solo en cumplir la ley Y no imponer el amor primero Señor Te conllevas de compromiso Pero también ternura y dulzura de nuestra parte Esfuerzo y entrega total, así como lo hiciste Tú por nosotros Perdónanos Señor Cada vez que hemos roto un mandamiento Nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros países y el mundo entero Perdona Señor Porque con cada pecado Agregamos peso a Tu cruz Dolor a Tu pasión Señor Porque moriste por nosotros A causa de nuestros pecados Padre Santo Ten en cuenta cuanto el Señor padeció por nosotros Ten en cuenta Señor cada sufrimiento Y no nuestro pecado Apiádate y ten misericordia Señor Por intercesión de Tu Madre dolorosa Y por cuantos prodigios Señor Por cuantas obras de amor hiciste y has hecho por nosotros Por las súplicas de Tu Santo Señor Pero en primer lugar Por Tu propio Divino Hijo Amén Vamos a hacer ahora la súplica a Daniel Que es Daniel 9 del 4 al 19 Todos los que puedan Los invito a que se postren Rogando pues allá ve mi Dios Hice confesión y dije Ay Señor Dios grande y temible Que guardas la alianza y la misericordia Con los que te aman y observan Tus mandamientos Hemos pecado Hemos cometido iniquidad Hemos sido malos y rebeldes Y nos hemos apartado de Tus mandamientos y de Tus leyes No hemos escuchado a Tus siervos los profetas Que en Tu nombre hablaron a nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y al pueblo de todo el país Tuya es Señor la justicia Tuya es Señor la justicia Y nuestra la confusión del rostro Como sucede hoy a los hombres de Judá A los habitantes de Jerusalén Y a todos los israelitas A los que están cerca y a los que están lejos En todas las tierras a donde los arrojaste A causa de las infidelidades que contra Ti cometieron Oh Señor No extraes la confusión del rostro Y de nuestros reyes De nuestros príncipes y de nuestros padres Pues hemos pecado contra Ti Pero del Señor nuestro Dios Son la misericordia y el perdón Porque nos hemos rebelado contra Él Y no hemos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios Para cumplir sus leyes Que Él puso delante de nosotros Por medio de sus siervos los profetas Todo Israel ha traspasado tu ley Y se ha apartado para no oír tu voz Por lo cual se ha derramado sobre nosotros La maldición Y la execración que está escrita en la ley de Moisés Siervo de Dios Puesto que hemos prevaricado contra Él Por esto Él ejecutó la sentencia Que había pronunciado contra nosotros Y contra nuestros jefes que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Una calamidad tan grande Que nunca hubo debajo de todo el cielo Cosa semejante a la que se ha ejecutado en Jerusalén Todo este mal vino sobre nosotros Conforme está escrito en la ley de Moisés Más no hemos implorado a Yahvé nuestro Dios Para convertirnos de nuestras iniquidades Y meditar en tu verdad Yahvé veló sobre el mal Y lo hizo venir sobre nosotros Porque justo es Yahvé nuestro Dios En todas sus obras que ha hecho Pero nosotros no quisimos oír su voz Ahora pues, oh Señor Dios nuestro Que con mano poderosa sacaste a tu pueblo del país de Egipto Y te adquiriste el renombre que tienes hoy Hemos pecado Hemos cometido iniquidad Oh Señor Según todas tus justicias Aparte se te ruego tu ira E indignación de Jerusalén La ciudad tuya Y de tu santo monte Pues a raíz de nuestros pecados Y de las iniquidades de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo Han venido a ser el oprobio De cuantos viven alrededor nuestro Oye pues ahora Dios nuestro La oración de tu siervo y sus súplicas Y por amor del Señor Haz resplandecer tu rostro Sobre tu santuario devastado Inclina Dios mío Tu oído y escucha Abre tus ojos y mira nuestras ruinas Y a la ciudad sobre Perdón Y a la ciudad sobre la cual ha sido invocado tu nombre Pues derramamos nuestros ruegos ante tu rostro Confiando no en nuestras justicias Sino en tus grandes misericordias Escucha Señor Perdona Señor Presta atención Señor y obra No tardes por amor de ti oh Dios mío Porque sobre tu ciudad y tu pueblo Ha sido invocado tu nombre Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios mío Roca mía Mi ancla Mi soporte Mi fortaleza Mi sustento Mi principio Mi fin Mi amo y Señor Único proveedor Mi calma Mi calma Mi paz Mi norte Mi guía Jesús mío Mi camino Mi ejemplo Mi salvador Mi sanador Mi consolador Mi verdad Mi Señor Mi todo Espíritu Santo Mi luz Mi aliento Mi salud Mi descanso Mi consejo Trinidad Una y santa En ti creo Y en ti confío Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta tú Imulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tu yesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatoribus Nunc et inora Mortis Nostre Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias A todos Por conectarse Los esperamos Nuevamente Mañana Ocho de la noche Ahora Colombia Feliz Vigilia De Pascua Y Bueno Pues adelantada Feliz Pascua Dios los bendiga Chao Gracias Gracias